Música Piensa en los caballos de un tío vivo Calofando alrededor del sol Imagina un mundo de hombres niños Bajo nubes altas de algodón Piensa en una escuela al aire libre Donde solo enseñen a jugar Con el cielo azul como pupitre Y todo el tiempo para cantar Canta un canto al mundo Que todos oigan al despertar Canta un canto al mundo Porque cantando cambia la pata un vez Canta un canto puro Como los sueños de tu niñez Música Piensa en liberar un genio bueno Al que nadie pueda destruir Piensa en un país de carramelo Hecho solo para sonreír Piensa en conversar con tus amigos El ratón, el pájaro y el pez Imagina un mundo de hombres niños Que no amen Que no amen Nunca por interés Canta un canto al mundo Canta un canto al mundo Que todos oigan al despertar Al despertar Canta Si pones alma Hasta los oros Te escucharán Canta, juntando el mundo, porque cantando cambiará tal vez. Canta, juntando el mundo, como los sueños de tu niñez. Canta, juntando el mundo, que todos oigan al que estén no. Canta, si puedes hacerlo, hasta los ojos.